Esta noche a las 10 pm del este, Portland Timbers recibe al representante de Guyana, Alfa United en el Providence Park de la ciudad de Portland. Los Timbers dieron un paso gigante para estar en los cruces de cuartos de final tras ganar la Olimpia por 4 a 2. Los de Caleb Porter sufrieron ante los hondureños, pero hoy no parece que vaya a pasar lo mismo. En el partido jugado en Guyana, Portland goleó por 1-4 y esta noche ante su fiel y ruidosa afición, no parece probable que fallen. Eso sí, el Alfa no tiene nada que perder y a la ilusión no le gana nadie. Si en la ida Barbosa Murillo ya marcó un golazo, ¿quién dice que hoy no puede repetir en Portland?